en este lugar volcó una camioneta de la marca Nissan, de la cual pues refieren las autoridades que un vehículo pesado lo habría impactado por un costado haciendo que este pues volcara de momento ya se encuentra personal realizando la recolección de los productos lácteos que vea usted, pues muchos de ellos se derramaron, pero no es todo lo que ocurre en este lugar sino que pues también otro percance vehicular ocurre justo a un costado de donde pues ocurrió esta volcadura, en ambos casos no se reportan personas lesionadas, sin embargo pues está generando un importante caos vehicular para quienes transitan por la carretera a Morelia o la avenida López Mateos en sentido hacia la carretera hacia de San Isidro Mazatepec o hacia las cuatas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, les repito nuevamente la información, no se reportan personas lesionadas tras este incidente, sin embargo pues sí se está registrando una importante carga vehicular ya que como ve usted a continuación pues se encuentra cerrado uno de los carriles es el reporte que le tengo hasta el momento, le tendremos todos los detalles de este incidente durante el resumen de la Guardia Nocturna